Muchas gracias Lo dije hace poco Quiero esa oportunidad por el campeonato de peso completo Que tiene Star Black Yo creo que nada más lo tiene ahí polveándose Yo creo que se vería mejor aquí Entonces hoy fue la oportunidad Hoy fue el día, le lancé el reto Y espero que la próxima semana Se concluya y que lo acepte al 100% Star Black se tiene que cuidar Porque el modo B está activado y parece que ya No se va a desactivar Si, yo creo que hemos encontrado La fórmula secreta del modo B Entonces poco a poco Le hemos ido puliendo Lo vuelvo a repetir No es un logro que ha sido de la noche a la mañana Sino han sido años de perseverancia Años de estar picando piedra Y de escuchar, de escuchar a la gente Que ya tiene más experiencia Que ya tiene posicionamiento dentro de la empresa Entonces yo creo que La disciplina y la perseverancia son el secreto Un buen amigo me lo dijo Y yo creo que no se me va a olvidar Una extraordinaria noche Al final no solamente la victoria Termina Star Black aceptando el reto por el campeonato Y una extraordinaria tercia también la que se forma esta noche Exactamente Yo creo que es una tercia inusual Una tercia que tal vez Si nos ven más seguido Podemos sacar cosas más poderosas No fue el caso ausente el día de hoy Creo que Con Sandokan nos hemos medido Mano a mano Frente a frente Y bueno La gente que asistió este día Se dio cuenta que hicimos Un pacto de paz Por este momento Por esta lucha Y funcionó Ahí está la muestra De los castigos que utilizamos el día de hoy Nos ayudaron a mermar A los compañeros A los contrincantes Entonces yo creo que Podrían esperar todavía más esta tercia Bien lo dices que pues Con Sandokan está como esa paz Ese pacto momentáneo Pero pues por qué no pensar esa tercia Como hoy se vio en esta noche Fíjate que Que confiar es bueno No confiar es mejor Tal vez Por la noche de hoy Se fumó la pipa de la paz Pero Esperemos próximamente Tener esa revancha Mano a mano Frente a frente Entonces ya sea En un duelo de parejas En duelo mano a mano En tercia Pues Sandokan Me gusta Me gusta ese tiro Pero tal vez Podría funcionar Desde lo de la misma esquina Oye A como Y ganar ese campeonato Pues ya te puede catapultar A sitios estelares Si yo creo que Todos buscamos Ese momento de consolidación Entonces Esta oportunidad Se está presentando Esta oportunidad Hay que aprovecharla Y yo creo que No hemos aflojado el paso No hemos aflojado Esa perseverancia Esa disciplina Y pues yo creo que A seguir Tenemos estos días Para prepararnos No solamente físicamente Sino mentalmente Porque Hay que recalcar Que es mi primera oportunidad Por un campeonato Mano a mano Entonces Tal vez los nervios Pueden jugarnos en contra Pero hay que concentrarnos Para ese compromiso Akuma El estilo de Star Black Es bastante tradicional Recio Sus topes Por ejemplo En ese sentido ¿Qué sería para ti Lo más difícil O lo más A los puntos Que quisieras poner Más atención Dado que tu estilo Es muy diferente Fíjate que lo he estado Analizando No solamente Por la lucha De campeonato Sino por el contrincante Que es Star Black Es un personaje De peso completo Por lo cual Es un poco Más difícil Poder hacer Unas cargadas O poder cargarlo Porque obviamente No es lo mismo Cargar a alguien De 70 kilos A alguien que tiene Más arriba de 100 kilos Entonces Yo creo que Aquí si va a aplicar Más maña Que fuerza Obviamente Yo creo que La experiencia Que me han dado Estos duelos De apuestas Hay que sacarlo Adelante Hay que recalcar O sacar El provecho Que más se pueda De estos encuentros Entonces por ahí Por ahí debo de encontrar Una técnica Tengo estos días Para analizar su estilo Tengo estos días Para estudiar Este Ahora si que Profundamente Que es lo que me puede Funcionar a mi Muchas gracias Gracias